Gracias por ver el video. 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 Una es que hemos descubierto de forma tangencial que el PROT que llevamos pidiendo desde hace años existe. Esto es un PROT. Seiscientas páginas. Esto lo elaboró el gobierno PRC-PSOE en su anterior etapa. Hemos estado preguntando a funcionarios y nos ha dicho, ¿y esto dónde ha estado? Uf, de cajón en cajón, guardado. Hay un PROT. Hay un PROT, un PROT que hubiera imposibilitado hacer lo que han hecho. Hay un PROT. Y este PROT se elaboró siendo Martín, el actual consejero de Industria, consejero de Medio Ambiente. Y siendo Mazón, consejero de Ordenación del Territorio. Y siendo Sota, consejero de Medio Ambiente. No, de Medio Ambiente no, perdón, de Industria. Los tres están premiados, premiados, y seguramente para devolver lo que les dieron en su vida las empresas, y lo quiero decir muy claro, y el que les moleste, pues que les moleste. Y el que quiera hacer alguna acción, que la ejerza. Para devolver lo que en algún momento les dieron las empresas, están ahora en el nuevo gobierno. Los tres, en puestos de relevancia. Entonces ahora hemos descubierto que existe un PROT, que existe un PROT. No le importa a nadie, no le importa a los jueces, no le importa a los fiscales, no le importa a los periodistas, no le importa a los políticos, no le importa a nadie. A nadie le importa. Eso por una parte. Y por otra parte, ahora nos hemos enterado casualmente, a través del concejal de Valdeprado del Río, que se están tramitando una cosa que se llaman compatibilidades urbanísticas, que es un trámite previo que hay que hacer para instalar parques eólicos en terreno rústico de especial protección, que es donde lo van a hacer. Concretamente en Valdeprado del Río, y con un calendario graciosísimo, el día 6 de mayo de este año solicitaron la compatibilidad urbanística para dos parques, dos parques en Valdeprado del Río y dos líneas de evacuación. Dos líneas de evacuación quiere decir dos líneas de alta tensión que van a ir desde Valdeprado del Río, una hasta Aguayo, hasta la subestación de Aguayo, y otra hasta la subestación de Valdeolea, que está en construcción. Allá tienen una, les van a construir otras dos. Está también impugnada. Bien, eso fue el 6 de mayo. El 24 de mayo se celebraron las elecciones municipales autonómicas. Esto se presentó con el anterior equipo municipal, que era el mismo, porque claro, allí manda el PP, allí solo está el PP y nuestro concejal. Ni PRC, ni PSOE, ni Podemos, ni nadie. Que son iguales, daba lo mismo que estuvieran esos, era igual. Ahora, el 15 de junio, se publica la sentencia que anula el concurso eónico. Todavía estaba vigente el concurso eónico, todavía estaba recurrido por las empresas, luego estaba vigente el concurso eónico cuando EDP, que son los chinos, no nos confundamos, aunque dice Energías de Portugal, no son Energías de Portugal, son chinas, los propietarios, los propietarios son los chinos, antes de que EDP hiciera la solicitud, estaba vigente, cuando hacía la solicitud, estaba vigente el concurso eónico. El 9 de julio se constituye el Ayuntamiento de Valdeprado, entonces este plazo, el concejal, por supuesto, no sabe nada de nada, ni de las certificadas de combatividad, de nada, de nada. El 16 de julio, 7 días después de constituirse el Ayuntamiento de Valdeprado del Río, se aprueba en Junta de Gobierno Local la compatibilidad urbanística para la construcción de los molinos en Arcera y para las líneas de evacuación en Arcera y en otros dos conceptos, en los carabéos. El 17 días después se aprueba, y es el 8 de octubre, o sea, tres meses después, cuando al celebrarse el pleno, al concejal le entregan los acuerdos de Junta de Gobierno Local, y es cuando ve que entre los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del 16 de julio, de tres meses antes, está la aprobación del certificado de compatibilidad urbanística para EDP. Desde ese momento, de palabra y por escrito, viene solicitando vista y copia de los expedientes. Entonces, al final, ha conseguido vista hace dos días, copia no se la han dado y verbalmente le han dicho que no se la van a dar, copia de los expedientes, en los que se está tratando a un concejal, eso es un delito, es un delito de derechos fundamentales, le están imposibilitando el uso del cumplimiento de su obligación como representante de los ciudadanos. Entonces, esa es la última, que es gravísima. Entonces, pensamos, 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 y eso simplemente lo pensamos, que si en Valdeprado del Río se ha tramitado eso, en otros seis o siete o ocho o diez consejos, se tiene que haber tramitado lo mismo, porque las líneas de evacuación, pensando solamente en estos dos parques, las líneas de evacuación afectan a qué ayuntamientos. Y a varios ayuntamientos. A qué ayuntamientos. A cuatro ayuntamientos. ¿A cuáles? Sería en Valderadible, por un lado porque evacuaría de parques eólicos instalados en Valderadible, por otro lado tiene que pasar dirección hacia Valdeolea, porque la subestación estaría en Valdeolea, por otro lado, otra línea de evacuación sería hasta Guayo, con la cual tendría que pasar por el edificio de Medio, también para evacuar parte de los molinos, de los proyectos que están ubicados en el edificio de Medio. Y Molleo-Portolino. Y después ya en línea a Guayo, a la subestación eléctrica cercana, a una nueva subestación que estaría, la subestación de Campo Alto, que es la que está en tramites. En todos esos ayuntamientos, teóricamente, porque aquí puede haber pasado cualquier cosa, se tiene que haber tramitado lo mismo que se ha tramitado en secreto en el ayuntamiento de Valdefrado del Río. En el ayuntamiento de Valdefrado del Río. Entonces, nadie ha dicho nada, no sale nada en ningún sitio, nos enteramos por los public reportajes que está haciendo, que está publicando el diario Montañez, aunque los firman periodistas, cualquiera que sabe leer sabe que eso es un public reportaje, que están hechos por las empresas eléctricas. Este, por ejemplo, este es magnífico, este es ejemplar, este es para, vamos, para premio Nobel de public reportaje. Yo si fuera el periodista estaría orgulloso. Esto dice que se están tramitando 14 parques eólicos. ¿Dónde se están tramitando 14 parques eólicos? Si no ha salido nada más que uno en el Boletín Oficial de Cantabria. ¿Dónde se están tramitando los 14 parques eólicos? 210 murinos y 720 millones de inversión. ¿En dónde están esos 720 millones de inversión? ¿En dónde? ¿A quién van a beneficiar esos 720 millones de inversión? Es todo un cuento chino. Ahora, hoy, un nuevo public reportaje del mismo periodista, en el que dice que Industria solicita al Estado que anule los barcos eólicos inactivos. Ahora, dicen que la culpa de que haya sobresaturación de parques es los 17 parques que quiere colocar el Estado. Mentira, mentira. La sobresaturación la produce Francisco Martín y su gente. Y su gente. Porque Francisco Martín, que es el consejero ahora de Industria antes del Medio Ambiente, es el factotum del Instituto de Hidráulica y con grandes vinculaciones en la Fundación Leonardo Torres Quevedo, que es la que hace los estudios de impacto ambiental de todos los parques. Es la que está haciendo los estudios de impacto ambiental de los parques. ¿Y qué estudios de impacto ambiental? Que los vea alguien. Que los vea alguien y los estudie. Eso lo hace Francisco Martín, el actual consejero. Si eso no es incompatible, que venga Dios y lo vea. Me gustaría oírle contestar, dar la cara, venir un día alguna... Esta tarde tenemos una charla. Que venga, le invitamos, que venga a la charla y que nos desmienta. Y que diga todo lo que tenga que decir. Francisco Martín o cualquiera que él quiera. Lo mismo que todos los demás. Porque es que lo que nos hemos quedado asustados es que el proteste le tiene Podemos. Y no ha dicho nada. No ha dicho nada, Podemos. Pero no ha dicho nada, ¿por qué? Pues muy sencillo. Pues porque en el reparto que se han hecho, él le han adjudicado la participación en el CIMA. Y que a su vez lo ha cedido. De una forma que alguien tendría que analizar en el futuro. Pues la gente que teóricamente estaba en la oposición a los molinos y otras cosas en materia ecológica. Ya hay que decirlo todo. Ya es que no se puede aguantar esto. Hay aquí, por ejemplo, pues no ha venido nadie. Los consejos de administración, los periódicos, todos sabemos quiénes son. Son esta gente. Es EON, es Iberdrola, es el Banco Santander. Todos controlan el diario Montañés. Excepto, bueno, pues los locales, como puede ser Alerta o como puede ser... Están controlados todos. No viene ya nadie. No viene nadie. Se invitan a publicar publicareportajes exclusivamente. Pero incumpliendo una norma fundamental del periodismo, no ponen arriba anuncio o publicareportaje. Lo firma un periodista. Lo firma un periodista. Bueno, uno que dice que es periodista. Entonces, eso es lo que hoy, a todo lo que... Ah, bueno, una primicia. Me acabo de enterar esta mañana que la sala de lo... Porque dice, bueno, pues las mismas razones que la vez anterior. No le parece importante lo del PROC, no le parece importante lo de que digan que hay 14 parques en tramitación cuando solo hay uno en el boletín. No le parece importante nada. O sea, le parece que ya veremos al final, cuando acabe la tramitación del recurso, que al ritmo que van estarán colocados todos los parques. Y nos encontraremos con una situación como la que se encuentra Arca en estos momentos, que no puede derribar ni una sola de las viviendas ilegales. Nos encontrarán... Y nosotros no nos vamos a encontrar en esa situación. Porque lo que ellos están ejerciendo sobre nosotros, ellos todos, el sistema, es violencia. Y a la violencia, a lo mejor en alguna ocasión hay que responderla con violencia. Y ya veremos violencia. Lo de ellos llamo violencia, que nadie interprete lo mío como otro tipo de violencia. Responderemos con violencia. Y en Italia, contra un parque, contra un tren de alta velocidad, un túnel que hicieron en un valle de un gran valor, Erri de Luca, uno de los escritores más importantes en estos momentos del mundo, dijo en un momento que había que ejercer frente a esa actitud, ¿cómo es la palabra que utilizó? Sabotaje. Sabotaje. Había que sabotear esa. Le denunciaron, se salió de un proceso penal, pedían cárcel para él y le han afuelto. El derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión. Italia, no sé si España será lo mismo. Revisando para hoy, visto que el gremio eólico pide al gobierno que se suprima el canon en la nueva ley eólica. Se ha suprimido, por supuesto, ya no pagan nada. No tienen que pagar nada. Antes tenían la obligación de implantar determinados tipos de actividades que compensaran los daños que causaran los molinos. No tienen que hacer nada. No tienen que aportar nada. No tienen que dar ni un ego. Nada. Todo un cuento chino. Y todo silencio, 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 silencio. Esto es España. Esto es España. Menos mal que ahora con Podemos nos van a colocar al frente al jefe del Estado Mayor del Ejército, que pondrá un poco de orden, me imagino. Bueno, y esto es, en resumen, lo que os queríamos decir. Todo esto ha pasado sin que, por supuesto, ni el presidente del consejo, ni el concejal, ni, por supuesto, nosotros, empezamos a un ser a la izquierda, nos hayamos enterado de nada, por casualidad, en un determinado momento. Este aquí, que no lo hemos editado antes, el anterior, el que inició la lucha, es donde ha estado hasta detenido en el calabozo de la Guardia Civil por defender al pueblo una noche. Tuvimos por plantear un habeas corpus, etcétera, etcétera. Ese es el anterior presidente del consejo. En fin, a lo mejor empiezan por acera porque está esta gente y quieren ser ejemplares. Y van a decir, os vais a enterar de lo que vale un peine. Bueno, pues se van a enterar ellos. Se van a enterar ellos de lo que vale un peine. Y ahora, los vecinos tenemos derecho en todo momento a saber... Si es tan amable, es mover el micrófono, si no se oye nada. No, lo que digo es que como habitantes del lugar, en todo momento, tenemos derecho a saber, tener información de qué proyectos son los que se nos vienen encima, porque estamos hablando no exclusivamente de un parque eólico, sino de un encadenamiento de parques, de líneas de evacuación, en algunos casos aterradas, en otras aéreas, en los cuales se pretende, digamos, planificar para la evacuación de todo el resto de los parques eólicos de todo el sur de Cantabria, que enlazarían con la zona de Valdez Redivile, o en otros casos con el Ayuntamiento del Medio. Bueno, en este caso es que sería curioso, porque si todos estos parques se llevan efecto, nos podríamos encontrar con que hay más molinos de viento que vecinos. Y si en este caso lo que se pretende es desarrollar la zona sur de Cantabria, pues creo que estaría muy lejos de lo que realmente pretendemos para, sobre todo, la zona sur, que es de las zonas más desfavorecidas y desconocidas. Ante todo, creo que la base para que haya un mínimo de entendimiento es que esos expedientes sean públicos y se pueda sacar en todo momento una copia a la cual se me ha denegado ya en varias ocasiones, que lo he solicitado por escrito, como concejal del Ayuntamiento, que debiera ser público. Pero parece ser que no hay un interés porque eso salga a la luz pública de qué supone cada parque eólico o cada línea de evacuación eléctrica. Y en esas estamos. Cuanto menos información, las personas, al tener un mínimo de información y con cuentagotas, pues tampoco pueden protestar nada. En este caso, cuando nos detenemos de que no hay en los medios de comunicación, nos sorprende cada vez porque estamos al sur de Cantabria, pero con los molinos de abeto parece que somos el centro neurálgico, Valdeprar el Río, porque pasa por ahí tanto las líneas eléctricas de evacuación como el enlace con otras ya de alta tensión, como los parques eólicos que enlazan unos con Castilla y León, otros con los ayuntamientos vecinos. Da la impresión de que con los pocos y pequeños que somos, somos más importantes de lo que parece, pero sin contar en ningún momento con nosotros. Todo se tramita dentro del propio ayuntamiento, el grupo gobernante y sobre todo con la Junta de Gobierno local. No hay información pública en ningún momento, que es la base de la democracia realmente. Y que sepan en todo momento los vecinos realmente con conocimiento de causa qué es lo que realmente supone toda esta serie de proyectos. no van a aportar absolutamente nada a los ayuntamientos, nada a los ciudadanos, ni un euro, ni un euro. O sea, mienten cuando dicen que eso va a reportar puestos de trabajo algún beneficio. Nada, de nada, de nada, de nada. Va a destrozar un territorio que es a proteger, es esto, si querían declararlo patrimonio de la humanidad. Está enlazado al románico palentino, es la zona más importante del románico de Cantabria. Tenemos ahí los escenarios de las guerras cántabras contra los romanos, que ya lo destruyeron un buen trozo con el célebre molino de Vestas, etcétera, etcétera. No sirve para nada esto. Venimos de la administración, por no identificar a las personas, porque ya dentro de la administración hay un... perdón la expresión, hay un cabreo impresionante con lo que está pasando. Nos dicen que se enteran por el diario Montañez de lo que está pasando. No tienen ni un papel, ni un papel. De los parques actuales no hay ni un papel, ni en medio ambiente, ni en ordenación del territorio, no hay ni un papel, ni una solicitud, no hay nada. Se está tramitando todo, yo tengo que pensar, porque lo hemos dicho alguna vez en el periódico, y no se nos ha dicho que no, en el despacho del señor Martín. Y el señor Martín tiene que salir a explicarlo ya de una vez. Tiene que salir a explicarlo ya de una vez. El señor Martín y su gobierno. El señor Revilla, que tanta preocupación tiene con el tren, y tanta preocupación tiene con los pueblos, y tanta preocupación, que salga a explicarnos lo que está pasando, y lo que quieren hacer con esta gente. Y yo no soy de allí. Yo soy también de un pueblo, yo soy de Río Manza, y bueno, ya algo me queda, ¿no? Viví allí hasta los ocho años. Pero es que... los ciudadanos solamente tenemos una cosa que nos defienda, que es la ley. Esta mierda de ley que hay. Y exigimos que se cumpla. Luego ya exigiremos que la cambien. Pero es que hacen ellos la ley, y luego no la cumplen. Y luego vemos en el Parlamento unos poniéndose camisetas, quitándoselas. ¿Qué, qué, hermano? El Parlamento no es eso, hombre. El Parlamento es otra cosa. El Parlamento es una cosa muy seria. No es para ir y ponerse camisetas y quitárselas, y hacer allí el ridículo y el tonto, y luego no atreverse ni a hablar. El Parlamento es para otra cosa. Es para dar la cara. Es para dar la cara. Es para enfrentarse al poder de verdad, a los que nos están llevando. Porque en el mundo occidental había dos sistemas que se contrapensaban, que eran el comunista y el capitalista. Desapareció el comunista, el capitalista, hacer lo que le da la gana, ya no hace falta ni ley ni nada. Ya funcionan como que... No hay ley. Lo estamos viendo en Cataluña. No hay ley. Hacen lo que les da la gana. Yo no soy ni partidario ni contrario a los referéndum y a esas cosas. Pero hay unas leyes que tendrán que cumplirlas los políticos. Pues no, no los tienen que cumplir. Hacen lo que les da la gana. Hacen lo que les da la gana. Y si eso pasa allí, pasa aquí. Y si pasa aquí, ¿quién me va a impedir a mí mañana que yo haga yo que sé que es salvajada? Lo mismo que yo. ¿Por qué no? ¿Por qué yo no y ellos sí? ¿Por qué yo no y ellos sí? Entonces, eso es lo que hay que... Y esto, bueno, pues hemos llegado a una situación... Hemos llegado a una situación, yo, por obligación, porque lo tuvimos que hacer con Franco y lo tuvimos que hacer y yo sería lo suficientemente viejo como habría sido abogado en tiempos de Franco. Esto... Y había más seguridad jurídica que ahora. La ley era malísima. La ley era horrible. Pero se cumplía. Aquí no se cumple nada. Aquí hacen lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Y luego, como es todo tan flexible, pues los tribunales pueden decir lo que quieren. Es todo tan flexible. Entonces, seguramente, vamos, no puedo pensar otra cosa, cuando acabe este procedimiento de nulidad del plan energético, pues lo ganaremos. Pero, ¿y qué pasará en ese momento? A lo mejor estamos muertos ya todos. Cargarán dos, tres, cuatro años, porque, entre otras cosas, se están tramitando dos recursos, uno nuestro y otro de otra asociación. El nuestro va como seis meses con retraso. Ha precluido el trámite para que contesten a nuestra demanda una parte de los demandados y está ahí paralizado. No se sigue para adelante. Con lo cual, lo nuestro va a acabar en el año 2020 o yo que sé cuándo va a acabar. Entonces, bueno, la situación es deprimente. Nosotros lo que sí estamos es decidiros a ir hasta donde haga falta y vamos a entrar en la vía penal. No es que tenga mucha más confianza que en la... Pero ya no nos queda otra solución que entrar en la vía penal contra todo el mundo. Contra todo el mundo. Porque, bueno, tampoco les preocupa demasiado. Ahora quieren desaforarse, ¿no? ¿Qué más da desaforarse? Al final los jueces les van a jugar jueces que son personas. ¿Qué más da que sean del Tribunal Superior o del juzgado de instrucción de él? Van a jugar personas. Entonces, bueno, agradeceros a los que habéis venido aquí el que lo hagáis y lamentar que hay otra gente que no pueda venir. Yo quería decir una cosa. Sé que hay gente que no puede venir porque no les dejan. Chao. Yo como presidente del Consejo Abierto de la Pedanía de Arcera, pues quería constatar que no se nos ha avisado en ningún momento de la instalación de estos parques eólicos. Entonces, para nosotros nos parece como una falta de respeto no solo hacia mí, el presidente, sino también hacia todos los ciudadanos del pueblo. Y entonces, pues el Ayuntamiento de Valdeprado del Río no nos informa de nada en estos casos. Solo constatar eso. El Ayuntamiento de Valdeprado del Río es un ayuntamiento en el que habría que entrar a la Secretaría del Ayuntamiento, habría que entrar y entraremos. Habría que entrar y entraremos a la Secretaría y a la Alcaldía del Ayuntamiento de Valdeprado del Río. ¿Cuáles son las claves de la charla de esta tarde? Sí, bueno, eso ya un último detalle, pues nada, a la tarde justo ha coincidido hoy que vamos a dar una charla, ya tenemos programada con anticipación, pero claro, los acontecimientos se van sucediendo y ha coincidido hoy con la rueda de prensa. Pero a la tarde pues vamos a explicar cómo ha sido la evolución histórica, vamos a decir, desde el 2009 del concurso, de cómo en estos seis años de tramitación más o menos ha habido la sentencia del Supremo que se han anulado y ahora volvemos a estar en el 2015 en la misma situación, con los mismos consejeros, con los mismos proyectos sobre la mesa y con la misma invasión eólica del sur de Cantabria y bueno, os invito a que vengáis porque hay con más tranquilidad y con mapas y con un powerpoint que hemos preparado bastante bien, nomás se hace una idea de cómo está el tema en la actualidad y el impacto y la preocupación que supone para las personas que allí viven y para todos los proyectos que había en marcha otras formas de desarrollo de la zona que la llaman la nueva Líbana, sobre todo los valles del sur de Cantabria que se diría, como ha dicho Fín Fernando, lo que está propuesto como patrimonio de la humanidad como país románico incluso por la relevancia y luego también de las personas aunque vivan pocas personas la afección que va a tener o que tienen estos parques eólicos que en todos los sitios se oculta. Estuvo un autobús eólico por allí por los ayuntamientos y en ningún momento se informa de las cosas negativas que tienen. Entonces, daremos una charla invitamos a todo el mundo a que vengan y a que incluso a plantear un debate y poder discutir a la tarde. Entonces, aquí en la misma en la vorágine a las siete y media estaremos aquí para lo que sea. Ojalá vengan las personas a las que estamos denunciando y criticando y den la cara y nos desmientan y demuestren que no decimos la verdad. Ojalá vengan que para eso cobran que nosotros no cobramos. Para eso cobran de todos nosotros. Bueno, por mi parte. Sí, vale, pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.